Comunidad de la vereda Tenerife del corregimiento del centro, sector Tierra Baja, denuncia la afectación que vienen presentando algunas de sus parcelas debido a que el río La Colorada arrasó con la bancada provocando las inundaciones. Floralba Ávila, habitante del sector, narra la problemática. Pues generalmente hace más, aproximadamente 14, 15 años estamos viviendo la problemática de que el río se nos lleva a la vía. Entonces no hemos recibido apoyo de la alcaldía ni de la gobernación de ninguna entidad. Esto ha hecho de que cada día el río lleve, lleve la banca y nos toca es comprarle a los propietarios para poder tener un, para poder tener acceso. En esta comunidad hay ganadería, palma, cultivos de plátano, pisciculturas, criaderos de pollos, hay más de un promedio de 80 personas danificadas, un promedio de unas 20 familias que estamos afectadas. La comunidad de este sector rural de Barranco Bermeja teme por quedar completamente incomunicada y pide las ayudas de la administración distrital con el fin de que solucionen esta problemática ya que han tenido pérdidas en sus parcelas. Soluciones ninguna hasta el momento. En el momento hay una acción popular de hecho, diferentes comunicados, o sea hay papelería de más de 14 años con esta problemática pero solución hasta el momento ninguna. El llamado es un apoyo urgente porque realmente ya el río nos tiene prácticamente inundado. Mientras la comunidad de la vereda Tenerife, sector Tierra Baja, logra tener las ayudas de la alcaldía y la presencia de la oficina de gestión del riesgo, ponen sacos llenos de arena para evitar que el río siga ingresando a sus terrenos. Sin embargo, son débiles y la fuerza del agua los termina arrastrando.